hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos con el tema de las mini palas y bueno vemos este vídeo de una mini pala trabajando vamos a silenciar un poco básicamente en este capítulo vamos a ver un poco cómo buscar clientes vale y qué sectores nos podemos dirigir ya que aunque no lo parezca la necesidad de mini palas es muy grande a nivel prácticamente de cualquier lugar en especial si hay una zona de fuertes de construcción ya ni hablemos pero no sólo en temas de construcción sino en el mundo agrario en las parcelas en los chalets piscinas tiene una amplia gama de poder abarcar pues grandes posibilidades pensar que cualquier movimiento de tierra que se quiera hacer se requiere mínimo de una mini pala y si hay que hacer agujeros también vale para esto hemos hecho una búsqueda así muy general para buscar los clientes básicamente lo hay que hacer es hacer tarjetas a la antigua ya que es un sector que bueno se rige un poco por el contacto personal es un poco más antiguo a lo mejor en el tema de constructores jardineros no es tanto a través de publicidad de internet que también se puede hacer pero no es tan común ya que no es el particular normalmente que busca una empresa para hacer una limpieza de un solar sino que hay muchas empresas especializadas que necesitan de este servicio vale entre ellas nos vamos a ir a empresas por ejemplo de reformas tenemos aquí en el maps en madrid ponemos reformas y nos salen una barbaridad de empresas vale a lo mejor el de la reforma reforma en concreto no es el más indicado lo podemos ofrecer ya que si se dedican a reformas de chalets y locales sí que van a requerir de nuestros servicios pero si son reformas de pisos y cosas así a lo mejor no hará tanta falta vale luego nos podemos ir a las constructoras vale de esto y hay menos cuando con construcciones pues bueno hay pero ya no es lo mismo tanto construcciones también como empresas de mantenimiento suelen usar los servicios de mini palas en el tema de las constructoras bueno hay que ir con un poquito cuidado con el tema del dinero porque hay cuando vienen las crisis lo primero que hay son muchos impagos o te pagan a tres meses y eso complica un poco la labor vale pero bueno hay que tenerlo en cuenta al final si te sale una obra grande pues te dan trabajo para tres cuatro o cinco años y no te tienes que mover mucho más no pero bueno lo que interesa es siempre tener un poquito de todo tener si tenemos un contrato fuerte pues tener más particulares son empresas pequeñas que nos den ese dinero de caja que nos permite ir rodando hasta que nos hacen los pagos las grandes empresas vale o no yo siempre lo he recomendado porque si te deja colgado una gran empresa que sólo trabajas para un cliente estás vendido y siempre estás a su merced al final te acabará apretando apretando y no te será rentable vale el otro sector que toca mucho el tema de las mini palas es la jardinería la jardinería pensar que hacen muy mucho movimiento de tierra abonados retirar de césped de jardines jardines públicos es un sector que yo creo que es de los primeros que iría a visitar en el caso de que empezamos con un de esto con una empresita de mini palas con una mini pala una retro tanto para quitar árboles para sembrar hacer agujeros en caso de hacer una siembra grande de árboles es un sector que se mueve bastante ya digo el sector de la jardinería usa mucho el servicio de mini pala de hecho muchas tienen incluso mi palas imaginaos hasta qué punto lo necesitan y está bastante bien otro sector muy bueno para esto es el de las piscinas vale no el no el de la tener una piscina pública en este caso veis no salen piscinas públicas pero por ejemplo piscinazos una empresa de construcción de piscinas pensar que una empresa de construcción de piscinas sí o sí requiere del servicio de una mini excavadora o una excavadora grande depende en cada sector para hacer el agujero para la piscina entonces normalmente como son chalets como el espacio es bastante reducido los servicios que se contratan en el 90 por ciento de la piscina son de mini palas con retro para poder hacer el agujero y a la vez con la mini poder sacar la tierra hacia la calle para cargarla en el camión o en contenedores vale es otro sector ya tengo tanto el de jardín como de las piscinas yo creo que son de los primeros que iría a ver después tenemos el tema de la construcción de las reformas lo dejaría mejor más para lo último porque las reformas ya encontrar tú te puedes visitar a todos puedes llamar por teléfono puedes mandar un mensaje o publicidad o lo que tú quieras pero las reformas pensar que la mayoría hay muchos reformistas pero de pisos entonces es complicado vale si esto no ha de chalets mejor vale luego también te puedes enfocar hacia los particulares esto es más complejo pero bueno el sector digamos de campo o el sector agrario con chalets muy grandes que tienen grandes parcelas y una vez al año las limpian pues esto también es un es un servicio extra pero esto ya el tipo de publicidad que tendrás que hacer es ir a zonas de grandes urbanizaciones de chalets grandes porque si son chales pequeñitos no van a necesitar y iba a hacer pues un poco de publicidad de buzoneo para que os conozcan y si necesitan limpiar solares o necesitan limpiar grandes terrenos os avisen vale pero esto ya es un poco más complicado y después por último ya lo que decía el sector agrario el sector agrario mueve mucha tierra siempre necesitan hacer nuevas construcciones o mover tal o limpiar aquí o echar estiércol o no sé qué o necesitan hacer una rampa en este lado pues el sector agrario también es un sector que necesita mucho de estos servicios vale hay muchos que tienen ya las mini palas pero hay muchos que no que no tienen y contratan estos servicios y por último las constructoras enfocadas a construcciones deportivas en este caso bueno mira que solamente aquí se ve una pero en plan pues que son especialistas en cambiar los césped de campos de fútbol construcción del tema de césped artificial cosas así que requiere los servicios de mini pagas sobre todo principalmente para la retirada de él de la tierra o del asfaltado de lo de césped antiguo y ya así como cosa más especializada y más complicada sería el tema de las obras públicas las obras públicas pues bueno en caso de ayuntamientos pequeños de pueblos sí que puede ser que os sea más fácil conseguir contratos pero si son obras públicas muy grandes no vais a poder optar con una mini pala y una retro a poder conseguir una gran obra pública solamente tengo lo que podéis hacer es trabajar para grandes empresas y por fomento y contrato o similares como subcontrata de ellos para realizar dichas las modas os podéis ofrecer y suelen contratar bastante cuando tienen obras muy grandes suelen su contratar mucho pero ya os digo es más complejo los precios son más bajos las formas de pago son más complicadas y sin para empezar si no tenéis un buen capital es difícil mantener el trabajo de una mini pala trabajando todos los días un montón de horas combustible pinchazos las vías hidráulicas para cobrar dentro de tres meses dependiendo el caso vale y cuidado con el tema de hay una ley que dice que a los tres meses máximos tienen que pagar tres meses sí eso es verdad pero las empresas grandes hacen mucha fuerza y a veces te pagan a cuatro o cinco meses y te tienes que callar porque si te quejas o denuncias si te pagarán a los tres meses pero no te vuelven a contratar más entonces ya digo estos temas de subcontratas es complicado vale y poco más espero que os sirva de ayuda esto es un poco ideas generales si tienes alguna idea más agradecería que lo pusierais el tema de las mini palas no tiene mucho más secreto haremos por otro vídeo más de recopilación un poco de información general y de las dudas que vayas planteando y nada espero que os haya gustado os ayude mucho ánimo a emprender que hace falta un saludo